Hola que tal amigos que alegría saludarles una vez más y bueno pues estamos nuevamente aquí en nuestro pan cotidiano. Tu amigo y servidor pastor Pedro Remigio Olivares te da una cordial bienvenida deseando que la paz del cielo llene tu corazón. ¿Qué te parece si oramos? Amantísimo Padre Celestial, gracias Señor. Gracias por el privilegio de poder escuchar tu palabra con libertad. Agradecemos Señor estas plataformas, agradecemos estos medios, la televisión, la radio, en fin Señor, los diferentes medios a través de los cuales nuestros amigos pueden disfrutar de esta meditación. Quédate con nosotros, bendícenos en el nombre poderoso de Jesús, lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. El día de hoy te presento el carácter establece la diferencia en la vida. Conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. Porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. En todo tiempo tiene misericordia y presta y su descendencia es para bendición. Salmos 37, versículos 18, 22 y 26. La reverencia manifestada por Sem y Jafet hacia su padre y hacia los divinos estatutos prometía un futuro más brillante a sus descendientes. Acerca de estos hijos fue declarado, Bendito Jehová el Dios de Sem y seale Canán siervo, engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y seale Canán siervo. El linaje de Sem iba a ser el del pueblo escogido, del pacto de Dios, del Redentor prometido. Jehová fue el Dios de Sem. De él iban a descender Abram y el pueblo de Israel, por medio del cual habría de venir Cristo. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová y Jafet habite en las tiendas de Sem. Los descendientes de Jafet habían de disfrutar muy especialmente de las bendiciones del Evangelio. La profecía de Noé no fue una denuncia arbitraria y airada, ni una declaración de favoritismo. No fijó el carácter y el destino de sus hijos, pero reveló cuál sería el resultado de la conducta que habían escogido individualmente, y el carácter que habían desarrollado. Fue una expresión del propósito de Dios hacia ellos y hacia su posteridad en vista de su propio carácter y conducta. Generalmente, los niños heredan la disposición y las tendencias de sus padres, e imitan su ejemplo de manera que los pecados de los padres son cometidos por los hijos de generación en generación. Así la vileza y la irreverencia de Cam se reprodujeron en su posteridad y la acarrearon maldición durante muchas generaciones. Por otro lado, cuán ricamente fue premiado el respeto de Sem hacia su padre, y qué ilustre serie de hombres santos se ven en su posteridad. Conoce, Jehová, los días de los perfectos, y su simiente es para bendición. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, y guardan sus mandamientos hasta las mil generaciones. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 98 Conoce, Jehová, los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre, porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. En todo tiempo tiene misericordia y presta, su descendencia es para bendición. Salmo 37, 18, 22 y 26 Cariñoso Padre, gracias, gracias, oh Padre eterno, porque de generación en generación tú quieres dar bendición a tus hijos y a los hijos de tus hijos. En fin, Señor, tú quieres extender bendiciones hasta por mil generaciones. Padre, ayúdanos para ser una bendición, para poder ser obedientes a tus mandatos, y así convertirnos, no solamente nosotros, sino para nuestra posteridad en generación bendita. Quédate en nuestra vida, en el nombre poderoso de Jesús, lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima. Amén. 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 Amén.